¡No lo me vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Ah! ¡Esta! ¡Está aquí! ¡Pueda, Giancarlo, te va a este! No veo nada. Que carajo. ¿Qué pasó? No vi nada. Yo apunté y ese cabrón no se veía. ¡No te va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este es para el detrás! ¡Ah! ¡Está reviviendo por ahí! ¡Fuck you! ¡Niiiice! ¡Epa ya mi amo ahora, eh!